Todos ellos vamos a dedicarle en el vals, María Línea. La magia de tus ojos, me ablan cuando miran, tus labios primorosos, la luz de tu sonrisa. Me trazan una línea, está mi melodía. Me canté enamorada, la fiel guitarra mía. Una bella mañana, la primavera, que supliste en mi senda, cual cultivaba la tela, asomaba tu rica, tu goza y la estrella. Y en tu baja mejilla, temblada la tarde, que lindes María Línea, murmuraron mis labios, que boca tan divina, esplendoroso hallazgo. Y al escuchar el canto, de sus dulces palabras, afectoso brotarme con el sol de mi alma. Y al escuchar el canto, de sus dulces palabras, afectoso brotarme con el sol de mi alma. ¡Bravo! ¡Gemellio! ¡Gemellio!